Tiene la palabra la diputada Victoria Donda Pérez. Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, y por supuesto, igual que como lo hicieron todos mis compañeros y compañeras, expresar mi pésame y el acompañamiento en una situación que sabemos es muy difícil. Gracias, señor diputado. Reconocer también el valor de estar hoy acá, sentado. Sentado junto con nosotros y compartiendo un momento donde se llena de contenido las bancas y el por qué estamos acá. Yo le quiero agradecer a Rodolfo Llanos que me contactó después de la aprobación en el Senado de esto que hoy vamos a convertir en ley, de este sueño de Justina, que ojalá lo hubiésemos tenido antes, para que tratemos en la Cámara de sacarlo rápido y de no dejar esa media sanción durmiendo en un cajón, de no manosearla, de que no tenga modificaciones para que no vuelva al Senado, de que tengamos la madurez como diputados y diputadas, de dejar de costado determinadas creencias personales y que prioricemos la salud pública y la política de Estado. Les quiero agradecer, por supuesto, a los papás de esa hermosa niña, de esa niña preadolescente que hoy estoy segura, sería parte de esa generación de jóvenes, de jovencitas que en todo el país nos interpelan a nosotras. Gracias, Rodolfo, también por haber confiado y agradecerle también al Presidente de la Comisión de Legislación General, porque rápidamente este dictamen pudo estar en nuestra agenda parlamentaria y hoy lo vamos a votar. Hay leyes que tienen nombre, hoy casualmente estamos con dos leyes que tienen nombre de mujer, como decía mi compañera Lucila, de mujeres jovencitas, de niñas que no se habían convertido en mujeres y que no pudieron convertirse en mujeres por ineficiencia del Estado, sí por ineficiencia, porque nos faltaba esta ley y si algo falta es porque la Cámara no fue lo suficientemente eficiente, no tuvimos, no pudimos construir los consensos para ponernos de acuerdo en algo que ya la madurez de la sociedad argentina se había puesto de acuerdo, que es cuando termina la vida y que la solidaridad y el principio de solidaridad tiene que estar por sobre todo y que el principio de autodeterminación del cuerpo también tiene que estar sobre todo. Hay leyes, como decía, que tienen nombre, esta es la ley justina, gracias por darnos la posibilidad de estarla votando y hay leyes que a veces, miren yo entré muy chica a esta Cámara y aprendí que hay leyes muy buenas y que uno las vota porque son buenas, hay leyes que las votás sabiendo que pueden ser mucho mejores de lo que estás votando, hay leyes que son justas como esta y solamente algunas veces quienes estamos acá sentados representamos el dolor y la alegría de los motivos que impulsaron ese proyecto de ley. Hoy es una de esas veces. Creo que cuando habló el diputado Kossigner, todos debimos haber pedido que se adelante la votación y haber votado. Él nos da la razón de por qué estamos votando la ley justina, además de los papás de justina y todos aquí presentes. Muchas gracias. Gracias señora diputada.